En primer lugar, Pradeso Ibiza Hotels cuenta con 36 hoteles en Ibiza y uno en Mallorca. Y bueno, la gran cantidad de hoteles de los que disponemos permite vivir experiencias únicas en un marco incorporable, ¿no?, como Ibiza. Bueno, pues la principal sorpresa ha sido la cantidad de participación que hemos recibido y bueno, porque al final los clientes no solamente utilizaban el hashtag de todos nuestros hoteles, sino que además se lo llevaban y formaban parte de su experiencia en Ibiza, ¿no?, su viaje en Ibiza.